No oculto el agujero en la media Ese ámbar del olvido Aquel diente flojo Ese pelo desteñido Esa nueva gana Todo el olor del amor fugitivo Las deudas de la casa El asco a la junta militar El sopor por la mañana El hastío por el odio Y menos Y menos que menos La niña que me nace La niña que me nace Cada vez que en mis brazos Te resbala Cada vez que en mis brazos La niña que me nace La niña que me nace Gracias por ver el video.